Buenas tardes. Para mí, desde luego, no es un esfuerzo, es todo lo contrario. Es un placer y un honor estar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para presentar esta magnífica obra del colega, amigo y maestro, el profesor Salvador Forner. Muy brevemente, sí quería agradecer a Miguel Ángel Quintanilla la amabilidad por haberme invitado a este acto y, por supuesto, también el amigo y colega Manuel Álvarez Tardío y felicitarles verdaderamente por esta colección. Además, que antes lo comentábamos con Manuel, ha comenzado a salir precisamente en unos momentos no muy fáciles para la industria editorial, para el libro y obras, no solamente por el contenido, sino formalmente también concebidas, pues se agradecen para los que somos bibliófilos. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, al presidente, al director del centro y, cómo no, a Salvador Forner. El siglo XIX, como arranque de la contemporaneidad, llevó en su seno algo más que liberalismo. En él se gestaron las grandes teorías sociales y las grandes utopías que proponían la superioridad científica y moral de los intereses colectivos sobre los individuales. A medida que se institucionalizaba la historia y ésta recelaba de la biografía, su abandono en manos de escritores ajenos a la profesión coincidiría, una vez iniciado el siglo XX, con el auge de determinados sismos, el marxismo y luego el estructuralismo, entre otros, y a partir de los años cuarenta, con la presencia abrumadora de la escuela de los anal. De esta forma, la biografía perdía su respetabilidad por atribuírsele un tratamiento superficial, engañoso, que la cuestionaba como forma de conocimiento y pasaba a considerarse un género decimonónico, en el peor sentido de la palabra, solo adecuado para ensalzar vidas ejemplares o para extraer algunas anécdotas históricas del contexto del biografiado. Existía una deslegitimación intelectual cuando se hablaba de la escritura biográfica como de un género sospechoso, polvoriento, que solo podía interesar a personas de cierta edad habituadas a escrutar vidas ajenas. El propio Salvador Forner, cuyo último libro nos reúne en esta tarde, escribía en 1993, en la introducción a su libro sobre Canalejas y el Partido Liberal Democrático, la siguiente reflexión. Hasta hace escasos años, la biografía política no ha gozado en España del creciente interés historiográfico despertado por dicho género en otras latitudes. En efecto, la reivindicación de la biografía por parte de la historia académica desde las últimas décadas del siglo XX ha sido un proceso largo y costoso. El retorno definitivo no se produjo sino hasta la recuperación de la historia política y el desarrollo de determinadas corrientes de la historia social y de la microhistoria reivindicadoras de la capacidad del individuo para actuar sobre las condiciones de la realidad que lo circunda, así como de la necesidad de recobrar el valor de la historia en cuanto narración. Así pues, la biografía regresaba como un medio lleno de potencialidad para emprender el estudio del sujeto en toda su complejidad, así como de sus relaciones con las circunstancias que lo rodean y moldean y sobre las cuales él, a su vez, actúa. Esta recuperación de la biografía vino acompañada de un profundo cambio en la metodología de trabajo y hasta en los objetivos que se trazaron los nuevos cultivadores del género. No se trataba únicamente ya de diseccionar la personalidad del biografiado, siempre escurridiza, sino de fijar las líneas maestras del momento en el que se mueve mediante el esclarecimiento de su historia personal. En 1969, un maestro de contemporaneístas, el profesor Jesús Pavón, adelantándose en buena medida a los acontecimientos, había expuesto dos modelos de investigación biográfica. Le cito, existe en principio una opción, una disyuntiva para el autor de la biografía. Trazar la vida del personaje desde dentro, psicología individual, intimidad, proceso y reacciones del carácter. Trazarla, contrariamente, por líneas exteriores, a base de las realidades, las cuestiones públicas que el personaje estudió o vivió. Con todo, no creemos que estas perspectivas sean irreconciliables y menos aún contradictorias. El mejor ejemplo de ello es esta obra que presentamos del profesor Forner, que no ha desaprovechado las posibilidades que le brindaban, por un lado, su profundo conocimiento y la larga experiencia en los estudios de la historia política del siglo XIX español, y por otro, las abundantes y variadas fuentes archivísticas que, sin aturdir al lector, ha manejado con gran acierto. La elaboración posterior de estos materiales, con un estilo ágil y ameno, a la par que riguroso, nos ofrece una obra meditada, perfectamente articulada, capaz de engastar la faceta pública de don José Canalejas en las décadas que sirvieron de bisagra entre los siglos XIX y XX. No había tenido gran fortuna Canalejas como objeto de tratamiento biográfico. Algo parecía intuir, poco después de aquella fecha fatídica de noviembre de 1912, el diputado tradicionalista Manuel Senante, que en su interpelación al primer gobierno romanones declaró «El hombre, el muerto, a juicio mío, que siempre fue adversario político suyo, merecía mucho más». Sin duda, don José Canalejas merecía mucho más, independientemente del juicio que su actividad política suscitase, viciado en demasiadas ocasiones por lugares comunes, pensemos en su anticlericarismo, que han tendido a oscurecer su figura. Frente a estas simplificaciones, Salvador Forner describe con precisión la evolución política del ferrolano desde la izquierda del liberalismo hasta convertirse en gobernante moderado. Es decir, el proceso por el que un hombre, imbuido profundamente de los principios revolucionarios de 1868, despertó a la problemática realidad de la restauración a la que hubo de atender. Labor ardua ésta por la práctica inexistencia de trabajos sistemáticos, su pensamiento político, es virtud del autor de esta biografía explicar cómo, desde posiciones republicanas bajo el amparo e influencia de Cristino Marcos, pasa Canalejas a ver en la monarquía un marco adecuado para llevar a buen término las reformas políticas propugnadas por el partido liberal entre 1885 y 1890, y cómo, no siendo canovista, supo reconocer que la elasticidad de la Constitución de 1876 permitía realizar programas muy renovadores. Precisamente después de aquel gobierno liberal, Canalejas afianzó su protagonismo y así pudo demostrarse por el importante número de diputados y de senadores que le secundaron en 1902 para forjar, finalmente, al año siguiente, el Partido Liberal Democrático. De igual modo, Forner nos muestra el camino del político liberal hacia posiciones intervencionistas, similares a la que empezaban a darse en otros países europeos a comienzos del siglo XX, al considerar el Estado como agente insustituible a la hora de conseguir el mayor progreso material y posible para la sociedad sin discriminación de clases. Por ejemplo, y respecto a las relaciones laborales, Canalejas pretende hacer del Estado un instrumento de armonía y pacificación social e introducir en la legislación elementos de defensa de los intereses obreros. Respecto a la controvertida cuestión religiosa aquí citada, el profesor Forner la analiza con finura, arrumbando el tópico del anticlerical virulento que se le adjudicó en su día para concluir que dicha denominación se correspondía más con la vehemencia con que expresaba sus convicciones que con el sentido de éstas. Como argumentó con claridad en 1906, el reconocimiento de la religión católica en la Constitución, aunque le otorgara una preeminencia respecto a otras, no podía significar en modo alguno que la vida del Estado quedase supeditada a la Iglesia. Dos facetas de Canalejas quedan resaltadas de modo particular en la brillante exposición del profesor Forner. En primer lugar, cómo los principales problemas de la España que le tocó vivir le fueron planteados y tuvo que enfrentarse a ellos. A las relaciones entre Iglesia-Estado y a la cuestión social antes citadas, se unieron las movilizaciones obreras, Cataluña, la división en las filas liberales y el acoso conservador, Marruecos, las algaradas republicanas. Según dejó escrito en una ocasión, había dos formas de hacer política. Una, la del ideólogo, que se contenta con la satisfacción íntima y con la esterilidad dolorosa de sus propias opiniones. Y otra, la de quien no elude el diálogo y la aspereza, necesarios para la suma de voluntades que exige la actividad política. Él era, indudablemente, partidario de ésta. En segundo lugar, la biografía que presentamos incide, de forma explícita unas veces, latente otras, en la soledad del personaje. Además de cuestiones personales, recordemos la muerte prematura de su esposa, como jefe de gobierno hubo de sobreponerse a su propio partido que le negaba la mayoría estable. Decisión y arrojo hubo de mostrar constantemente para salir adelante frente a quienes por la derecha le acusaban de ateo y masón y por la izquierda de traidor y renegado. No está de más recordar aquellas tremendas palabras vertidas en el socialista en 1910. El señor Canalejas pisotea la historia y se declara enemigo del pueblo. Grandes son los agravios que el proletariado ofendido tiene que vengar del antiguo demócrata. Salvador Forner sitúa las políticas del gobierno Canalejas en el difícil contexto del comienzo de la segunda década del siglo XX. Después de sustituir a Moret en la presidencia del Consejo a principios de 1910, las filas liberales tendieron a apaciguarse conforme se afirmaba su liderazgo. Con el propio Moret y Montero cercanos ya al final de sus vidas y con Romanones en el gobierno, Canalejas pudo también intentar la creación de un partido democrático sostenido por un apoyo popular. Era preciso cambiar la política para adecuarla a la sociedad de masas. La llegada de Canalejas al poder era para muchos el desenlace lógico de la situación inviable a que el citado Moret había conducido el conglomerado liberal tras la caída de Maura. La crisis en la que todos fueron responsables había tenido su tabla de salvación en Canalejas. Ahora bien, como matiza el autor, este no podía significar sólo una alternativa oportuna pero transitoria del liberalismo en el poder. Desde los tiempos de Sagasta se venía viendo en él la esperanza del partido. Era el auténtico definidor de la monarquía democrática mediante el despliegue basado en la apertura social, una línea estatalista. Era el único político para muchos capaz de renovar la izquierda dinástica con un programa de altura. Lo había dejado muy claro el propio Canalejas en declaraciones a El Heraldo el 10 de febrero. Mi aspiración al frente del gobierno es traer a su obra todas las soluciones emanadas de las distintas tendencias que integran el partido. Deseo conciliar aspiraciones, restañar heridas, robustecer al partido liberal y si mañana yo fuese un obstáculo para la consecución de esa empresa y para la marcha del partido, yo me eliminaría voluntariamente. Pero además de las declaraciones y sobre todo, había que hacer política, plasmar en la legislación lo más sobresaliente de sus promesas. Como hemos señalado, Canalejas se mostró firme en la solución de los problemas de la Iglesia mediante la ley del candado y una vez resuelta la cuestión minera, abriendo las puertas del Estado a la mediación en los conflictos laborales, en 1911 suprimió el impuesto de consumos y modificó el sistema de gravámenes sobre la contribución industrial y la riqueza rústica y urbana. Modernización y europeización parecían aunarse en un programa de acción concreta al que los intelectuales de la generación del XIV dieron un cierto margen de confianza ante las inmensas posibilidades que habrían. Podemos traer aquí a colación a Ramón Pérez de Ayala convertido en uno de sus más fervorosos valedores desde la revista Europa. Su palabra es, decía, sin duda la del léxico más vasto que hoy conocemos. Su sintaxis gallarda y castiza, su ademán trae el decoro clásico que le falta a don Antonio Maura. Y además, añadimos nosotros, contundencia en la política exterior al ordenar, sin saberlo sus ministros, la ocupación del Arache y Alcazarquivir en junio de 1911 para contrarrestar el avance francés por el sur de Marruecos, firmeza recompensada pocos días después de su asesinato con la aprobación de un tratado hispano-francés un auténtico éxito internacional. No hubo tiempo para mucho más. La muerte de Canalejas, asesinado por un anarquista en noviembre de 1912, reabrió la crisis en el funcionamiento del turno, mal cerrada en 1909. Con clarividencia, escribió el duque de Maura, la muerte del caudillo demócrata impregnó a la multitud más honda e intensamente que ningún otro de los atentados anteriores o posteriores contra jefes de gobierno. La extentórea protesta atronó a Madrid durante la tarde del entierro, pero las exaltaciones de civismo no suelen trascender aquí de las gargantas a la conducta y, desvanecido el clamoreo, se olvidan las lecciones del crimen luctuoso. Al margen de lo que pudiera haber ocurrido si dicho crimen no se hubiera producido, lo cierto es que, como bien señala el profesor Forner, tras la desaparición de Canalejas, la restauración inició su declive definitivo. No habrá ya otro ni otros políticos con el criterio y la voluntad para defender las posibilidades del desarrollo democrático del régimen. La restauración en que Canalejas se encuadra podrá ser, como cualquier otra situación histórica, objeto de elogios y de severas críticas, pero será difícil negar a muchos de sus artífices y protagonistas, y entre ellos a Canalejas, la capacidad para gobernar, la competencia administrativa, la honradez y el amor a España. En palabras de don José, España, tal como está, con todas sus imperfecciones, con todas sus ansias de renovación, muy desproporcionadas, acaso con sus medios, es el punto de partida de nuestra obra política. A ellos, a Canalejas, será imposible negarles aquella actitud en que residía para Napoleón la suprema virtud del que manda, la de estar dispuesto a perder la vida si tal es el riesgo de la obra. El libro de Salvador Forner, estoy convencido, no pasará desapercibido en nuestro panorama historiográfico. En él ha alcanzado ese conocimiento de ser histórico propio de todo hombre, digno, de todo hombre de altura intelectual que Heidegger denominó historicidad. Muchas gracias. 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 Gracias.